¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy el día de mañana empieza no con el café, sino con el deporte. Nosotros llegamos para jugar en el pádel. Hay dos tipos de pistas de pádel. Las que están descubiertas, que es un poco... Claro, que cuesta más jugar porque te da el sol en la cara y luego te cansas, porque aquí en España hace bastante calor. Que cuestan 6 euros y luego la que nosotros hemos alquilado, que cuesta 7,25 euros y tiene cubierta para estar más tranquilos. Y vamos a jugar con su padre y su madre. Tal vez en el final vamos a jugar con su hija. Y si lo hagan, vamos a ver. ¡Vamos! Hay cuatro cuadrantes y el saque tiene que estar siempre dentro de estos cuadrados, en el lado opuesto, en diagonal, y luego la pelota en los siguientes turnos tiene que pisar siempre el suelo y puede utilizar la pared, pero si no pisa el suelo, está fuera. Por completo, te me rompí en pedazos. Me lo vertieron, pero no hice caso. Te di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que quien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda mi deseo. Te felicito que quien actúas. Eso no me cabe duda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Es el avance. En el siguiente vez, me ganamos 100%. Hemos venido a ver unos castellets que están haciendo aquí en la plaza del ayuntamiento de Samboy. Han venido de diferentes poblaciones. Es una tradición catalana muy bonita que consiste en formar una torre de personas y ir subiendo. Los más pequeñitos van arriba del todo y puede ser de tres o cuatro líneas o incluso más. Aquí, como hay poca gente, unos ayudan a los otros siempre para que haya una base muy fuerte. ¡Vale, ante aquí hay gaspedida! ¡Ah! ¡Aa de aquí hay gaspedida! ¡Cuarenta y adrenalina! Se su версión, ¡是我 ¡Aula, aula! No se me ha hecho, no, no se me knock a mis monsieur, en el próximo caso, die atención a ti ela le contiene. ¡Gracias! 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 Es una tradición muy bonita pero que a veces te pone un poco los pedos de punta porque cuando ves que la estructura no está del todo recta y continúa subiendo gente para arriba da un poco de respeto pero menos mal que había una buena base y luego siempre vienen ambulancias y todo eso y hay gente cerca por si es necesario ir más cerquita para acoger a la gente así que hoy todo ha quedado bien ¡Gracias! 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 Para un euro sea como sea lo vamos a probar Estos son almejores que quiere decir que son almejas más grandes esto a veces tiene un poco de arenilla dentro pero esto no me gusta y... ¡Pulpo! Pulpo con aceite de girasol esto me gusta más al natural ¡Pulpo con tomate como te gusta! Y también hay con... ¡Uy! ¿Con chocolate? No, chocolate no Bueno, estas son las normales Estas no ¡Uy mira! Esto se está acabando solo queda uno Miuca ¿Con oreo? No, 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 no No, 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 no No, vale Ah mira, esto ¡Ah mira! ¡Papel de vater! Vamos a ver a cuatro rollos un euro Vamos a poner también dos paquetitos Bueno, si es euro, es una buena caja, por 360 gr. Esta es mucho más grande, pero esta... ¿Cuánto gramos? 560. Pero esta marca no es conocida. No, no, es mejor esta. Mejor una. Sí. Bueno, por cierto, todo es en euro, pero por otro lado, es muy peligroso. Porque puedes ponerlo en euro y luego será en euro 50. O en 100. Así que hay que controlar. Para más que las armas sepulta en el mundo. Lo mejor ya que hiciste esta, ¿verdad? Y ahora en tu compañía. Estás muy bien, gracias, Adrián. La seguridad yo. Un saludo en el mundo. Lo más rápido. ¡Cualquier gráfica. Lo más rápido. Y luego lo más rápido. ¿Qué hemos comprado? 36. ¿36 productos? Sí, 36 euros. Pero tenemos muchísimas cosas. Y hemos comprado cosas que normalmente cuestan bastante más que un euro aquí. Que ya hemos comprado suficiente. Hemos venido a ver unos fuegos artificiales que van a empezar en 5 minutos. Han tirado el primero. Y eso quiere decir que después de 4 minutos empezarán. TOR CUZO ¡Gracias! ¡Gracias!